Conectar es una ardua tarea que inicia desde el corazón. Desde recibirte todos los días con una sonrisa. Y hacer que te sientas como en casa. Dándonos mejor de cada uno para que todos los colombianos puedan innovar. Emprender. Aprender. Porque conectar nos trasciene más allá de las antenas. La conexión está en un abrazo. En una sonrisa. En levantarse todos los días con el propósito de cumplirle a nuestro país. Es por eso que en el 2024 seguiremos llegando a todos los rincones de Colombia. Hemos demostrado que la conectividad es un lazo de unión irrompible. Porque el corazón cuando se conecta late más fuerte. Feliz 2024 y próspero año. Colombia potencia de la vida.